Tras revelar que solo el 14% de los policías a nivel Estado han sido evaluados en el control de confianza, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador electo, dijo que a pesar de que Texmelucan vaya a ser gobernado por el PRI, la indicación será que todos los elementos policíacos se sometan a una serie de análisis estipulado como un régimen a nivel federal. Vamos a buscar evidentemente que su equipo de seguridad sea profesional, yo haré lo propio, vamos a pedirle que todos los elementos se sometan al control de confianza a nivel federal, ya sea en la PGR o bien en el CISEN o en la Secretaría de Seguridad Pública, pero que pase el control de confianza o el que se tenga aquí en el Estado, pero sí es fundamental saber que los policías están trabajando para los ciudadanos y no para los delincuentes y habrá que tomar medidas y por supuesto promover la denuncia ciudadana, la denuncia anónima para poder actuar de manera muy firme y garantizar la seguridad de los poblanos y particularmente en este caso de los habitantes de San Martín, Texmelucan. Sin embargo, el gobernador electo reconoció que a pesar de contar con estos dos organismos, a Puebla le falta mucho más para estar dentro de los estándares de calidad. Informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.